Deimos es uno de los protagonistas principales de la saga Madness Combat y Madness Project Nexus Capítulo 1. Deimos junto a Sanford son dos aliados de Hank, los cuales al igual que este tienen la tarea de destruir la asociación que está en contra de Hank y también ayudarlo en todo momento que sea posible, ya que él es su líder por así decirlo. A diferencia de Sanford y Hank, Deimos es más relajado en cuanto a su trabajo, ya que en ocasiones tratará de divertirse como en estas situaciones, por ejemplo. Le gusta fumar cigarros, tiene una gran habilidad con las armas de munición explosiva, a diferencia de Sanford, quien prefiere usar armas a melee, aunque eso no significa que sea malo usando armas cuerpo a cuerpo, también posee una gran resistencia al dolor, tal y como se muestra durante su estancia en el purgatorio. Su apariencia al principio es como la de cualquier Grunt, hasta que luego de cubrirse de vendas y pasar tiempo en un rift, que es un lugar donde brindaban prendas de vestir, cambia su aspecto, hasta incluso adquiere unos audífonos para lograr comunicarse mejor con sus aliados. Luego de morir y unos remarcados sucesos en el purgatorio, parte de su cuerpo se transforma en una roca y llega a perder su mandíbula. Deimos ha muerto tres veces en toda la saga, dos veces son no canónicas y estos sucesos ocurren en las animaciones Incident Mila y Romp.Fla. En la primera es asesinado por Tricky. Y en la segunda, un par de seres con una cara bastante peculiar, lo matan. Y su muerte en la serie la veremos más adelante de este video. La historia de Deimos va así. En el juego Madness Project Nexus, él junto a Sanford terminan siendo capturados mientras estaban en una misión, hasta que Hank llega a rescatarlos. Luego de eso, cumplen un par de objetivos hasta completar la misión al 100%. En la saga Madness Combat aparece por primera vez en el capítulo 5.5 junto a Sanford. Donde ambos proceden a darle una katana a Hank. Mientras ambos se retiraban, un edificio les cae encima. Ambos se ven obligados a continuar. Y logran salir de aquel edificio, sobreviviendo a muchas amenazas, incluyendo a Tricky. Mientras él y Sanford están en una misión. Deimos es notificado que Hank ha muerto. Por lo tanto, se verán obligados a ayudarlo. Deimos muere cuando intenta restaurar a Hank, siendo asesinado por un ingeniero mejorado por Auditor. Tras ese suceso, Deimos llega a una zona desconocida como el Purgatorio. Donde tendrá que luchar contra enemigos, mientras pasa todo tipo de dolores y situaciones bizarras. Incluso llega a cambiar su aspecto. En eso, dos aliados conocidos como 2B Dame y Fellow 09 cooperan para traer de regreso a Deimos. Pero Deimos accidentalmente daña a Fellow 09, volviéndolo hostil y borrándole la memoria. Quien al final, termina siendo asesinado. Luego de eso, 2B Dame termina sacando a Deimos. Pero también llegan a salir versiones gigantes de seres hostiles. Y hasta ahí llega esa historia. La verdad creo que debería dedicarle un video a lo que pasó después de la muerte de Deimos. Pero prefiero que terminen los capítulos para así que la historia tenga más sentido. En la mitología griega, Deimos es la personificación del terror y hermano de Phobos. Curiosamente, también existe un Phobos en el universo de Madness Combat. Aunque se desconoce totalmente si ambos están conectados. Hay una teoría con mucho peso la cual dice que Deimos es un ex miembro de la AAHW, la asociación que está en contra de Hank. Esto se debe a las siguientes pistas. En Madness Combat 6.5 y 9 se prueba la ropa que posiblemente solía usar, siendo un atuendo L33T y una máscara ATP respectivamente. En Madness Combat 10, su cartel de Se Busca lo llama directamente Traidor. También dice que no se puede reformar. En contraste con el cartel de Sanford que dice No se reformará. En Madness Combat 7.5 se le ve introduciendo un código para activar la puerta de púas. Como esta puerta estaba en un complejo de la AAHW, apoya la teoría de que fue un ex miembro. Además, también se muestra que la asociación nunca se molestó en, o no pudo, eliminar esa contraseña del sistema. Su nombre, Deimos, podría ser una referencia a sus orígenes traidores. Deimos es una de las dos lunas de Marte. Con Deimos alejándose lentamente de la órbita de Marte, similar a como Deimos se alejó de la AAHW. Su rango en AAHW lo más probable es que fuera de un agente de L-33T, dado que se muestra que su sangre es roja. Deimos es uno de los protagonistas que jamás logró interactuar con Hebus, ni en las animaciones no canónicas. También se confirmó que Deimos está vivo después del purgatorio, pero solo de manera ostensible. Ya que como Krinkles dijo, ¿qué tan viva puede estar siquiera una roca? ¿Verdad? Si todos los protagonistas hicieran una carrera sin usar sus poderes, Deimos sería el ganador. Cuando Krinkles hizo Madness Combat 9 en un principio, pensaba dejar que Deimos muera para siempre, hasta que tras muchos años decidió traerlo de vuelta. Dicha serie se llama Las aventuras de Deathmose, y es 100% canónica dentro de la serie de Madness Combat, esto confirmado por su creador, Krinkles. El mismo creador también mencionó que en la serie hay una maldición, la cual se dice que si un personaje fuma, está destinado a morir. Esto ya se vio con varios personajes no tan importantes, y posiblemente una de las razones por las cuales Deimos ha muerto. Bueno gente, hasta aquí dejaré este video de hoy, espero les haya gustado y entretenido mi contenido, recuerden apoyar este video y suscribirte para más cosas así. Nos veremos en el próximo video, cuídense todos chicos y chicas, adiós.